Ahora el Match Point es para Víctor Estrella Burgos En el tercer Z-Ti-Break 76 arriba, el saque es para Paolo Lorenzo Gracias Señoras y señores, Geysel Match Geysel Match y Víctor Estrella Burgos Tricampeón del ATP 50 Ecuador Open Acabo de ganar de remontada 6-7, 7-5, 7-6 en 2 horas 33 minutos A Paolo Lorenzo, increíble Tres torneos seguidos a los 36 años de edad El dominicano que sigue haciendo historia en la capital de los ecuatorianos Información de transmisión De KC Tennis, gracias a Miller News, ingeniero Omar Peña El socio de los expertos Instruidor autorizado de SICA Ecuador en Guayaquil, Cuenca y Manta Bueno, Víctor Estrella El flamante campeón Tricampeón de no creer, la verdad Buen partido Buen partido nos brindaron estos tenistas En el Ecuador Open 2017 Que cae ya el telón Con el título del dominicano por tercera vez